Hola muchachos, vamos a hablar un poco de la estrategia de o las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas Chilenas. Hay un libro que se llama Libro de Defensa Nacional de Chile, publicado en 2017, donde habla de los objetivos estratégicos. Allí hace varios atributos respecto al material y también a las cualidades y capacidades del ejército chileno. ¿Por qué es interesante eso? Por dos razones, saber un poco las falencias, como también las compras o también el método que se ha ido desarrollando en los últimos años. Dentro de esto es tiempo de escuchar sobre las capacidades estratégicas de defensa, particularmente cuando se requiere renovar material bélico. Y eso es muy importante respecto a eso por el objetivo de que el ejército de Chile, por lo menos los últimos ministros de Defensa Nacional, han evocado un término que se llama capacidad polivalente. Por lo tanto, esa capacidad polivalente va a estar sujeto a las funciones de las Fuerzas Armadas y también el objetivo de ese tipo de compras. Entre ellos, las operaciones, por un lado, militar, que es concepto o conceptualmente para guerra, por ejemplo, misiles, sistema de defensa antiaérea, sistema de tanques, sistema de actualizaciones. Y por otro lado, está lo que se conoce como sistema estratégico de defensa polivalente. En ese concepto o esa aplicación aparece de cierta forma delimitar para mayor uso del concepto en sí mismo. Primero, podremos esperar que una capacidad estratégica tenga los atributos necesarios para que den dichas connotaciones estratégicas. Esto deriva de que ellos surgen definiciones del Estado para desafíos estratégicos en torno a situaciones que presenta el país. En función de ese análisis, el Ministerio de Defensa, junto a la subsecretaría del Estado Mayor Conjunto, produce un sistema de defensa que responde a las demandas, al impacto para todo el esfuerzo nacional. Es decir, tener súper claro hacia dónde apuntamos. Como le dije al principio, el concepto que se ha ido creando dentro de los ministros de defensa, capacidad polivalente. Es así que el libro de defensa nacional de Chile habla de cierta forma de esas capacidades o también de los diferentes objetivos que las Fuerzas Armadas Chilenas tienen. La habilidad que se obtiene de la interdependencia y la ponderación de factores de capacidad para cumplir misiones asignadas al tema de defensa nacional. Habilidades que genera diferentes tipos de aspectos. Esta primera aproximación genera pistas y también qué tipo de sistema o armas se van a comprar, entre ellos tanques, fragatas o aviones de combate. Teniendo eso en claro, ahora vamos a hablar qué tipo de material se necesita estratégicamente para Chile. Hoy día podemos hablar y se han hecho muchos foros respecto a eso, especialmente al tema, incluso yo estoy participando, como le conté hace un tiempo atrás, por lo menos hace un mes, con una presentación con la empresa Leonardo, donde presentaba unas capacidades polivalentes de vehículos 8x8 con un cañón de 120 milímetros. Bueno, era uno de los vehículos que presentaban, incluso yo les mostré el video que lo pueden revisar en el canal, quiero darle gracias a la empresa Leonardo por la invitación, donde se mostraba ciertas capacidades para los ejércitos dentro de América Latina. Entonces, teniendo en cuenta las capacidades estratégicas con sistemas de armas tales como tanques, fragatas o aviones de combate, entonces viene la pregunta, ¿qué material compramos? Teniendo el concepto de la polivalencia. Si una capacidad estratégica es una habilidad, entonces difícilmente podremos definir el material. Por un material más moderno que sea, por lo tanto, se necesita tener capacidades estratégicas. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada? ¿Cuáles son las necesidades de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea? ¿Cuáles son los objetivos de las Fuerzas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada? El tema de la estrategia, respecto a eso mismo, estas capacidades estratégicas deben articularse no solo en el material, sino también en el entrenamiento, recursos humanos, organización, doctrina, infraestructura, sostenimiento de información, conformado así los denominados factores de capacidades o factores merodici, es decir, hacia dónde vamos. De este modo, voy a tomar algunos ejemplos bastante tácitos para que tengamos en cuenta hacia dónde se apunta la estrategia de Chile, por lo menos el libro, así lo define, porque te lo leí, se lo recomiendo. Tomemos algunos ejemplos. ¿Qué aviones necesita hoy, 2020, Chile? ¿Qué tipo de aviones? C-130, K-390 brasileño. ¿Se necesitan aviones de transporte mediano, pesado o intermedio? ¿Qué tipo de helicópteros necesita, de cierta forma, Chile? Transportes de multiuso, es decir, parecido a los que se compraron a los balcones negros, a los Black Hubs. O se necesita un NH-90, lo que están usando mucho hoy día, incluso España, Inglaterra, que compró un lote bastante interesante respecto a eso. ¿Qué se necesita? Para conformar ciertas brigadas, por ejemplo, la Brigada de Aviación del Ejército de Chile, requiere tripulación y también personal, destreza, operaciones de tipo de arma para entrenamiento, donde cada avión y helicópteros, además de sus respectivas tripulaciones, estarán encuadradas a una organización o unidad. Esto para emplear, de cierta forma, ciertos procesamientos técnicos, tácticos, uniformes, etcétera, incluso doctrina. Además, el material requiere de hangares que proteja el tipo de material que se compró, especialmente en tiempos atmosféricos. También se requiere una infraestructura general, logística, para el personal y también un sostenimiento para las unidades. Finalmente, la operación de una unidad está de esta característica que requiere ciertas demandas, ciertas inversiones y también ciertos flujos de información y tecnología. Entre ellos, requiere plataformas físicas, software y también información para análisis y también para procesar esos tipos de análisis. Son varios los temas respecto a esa misma información. No estoy leyendo, estoy comentando lo que leí del libro. En el ámbito de la actuación, de cierta forma, Chile ha tenido un rol primordial respecto a ese tipo a nivel internacional. Se puede rescatar, por ejemplo, especialmente en Timor Oriental, Haití, que Chile ha hecho labores especialmente de apoyo logístico. En Haití, Chile estuvo muchos años apoyando logísticamente y como hito importante, fue el primer país dentro de América Latina en menos de 48 horas en llegar de cuando estuvo la crisis en Haití. También Timor Oriental. También ha sido primordial los helicópteros H-125, que hoy día el ejército de Chile los tiene para el servicio del tema de los inciendos forestales. Otro tema de que incluso el A-355, que ha visto de cierta forma con canastillos, se ha preparado para este tipo de incendios. Incluso hemos visto los helicópteros Pumar, Cougar, perdón, haciendo las mismas funciones como el H-125, que pertenece al ejército de Chile, que es del grupo Bave. Entonces, eso mismo respecto al tema del COVID-19, la Fuerza Aérea de Chile junto al ejército y la Armada han jugado un rol primordial estratégicamente en apoyo logístico con buques, helicópteros y traslado de pacientes, usando incluso los últimos helicópteros que llegaron. Bueno, respecto a eso, teniendo en cuenta esa situación general de esta capacidad polivalente o esta capacidad estratégica, viene una poco la pregunta para el año 2020. ¿Esto se puede replicar con unidades motorizadas acorazadas de operaciones especiales? Creo que sí. Entre ellas, Chile cuenta con el 2020 un desafío y una respuesta táctica especialmente bastante de acuerdo a lo que se ha ido proclamando en los últimos tiempos, capacidad de polivalencia. Situación que se ha ido repitiendo en las capacidades de las Fuerzas Armadas chilenas, en situaciones de crisis y también en situaciones complejas. Finalmente, es necesario resaltar lo virtuoso que puede producirse de cierta forma la estrategia de las Fuerzas Armadas, cuando se abordan las inversiones de defensa desde la mirada de una capacidad, es decir, visualizando más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. También es importante que se genere una base de factores merodici, que componen no solo los reforzados de la capacidad disuasiva en nuestro país, sino que además se repotencie la institución de defensa para que participe en distintas áreas que se requieren en nuestro país. Este es el ejército de Chile, un ejército polivalente actualizado, pero por mucho camino que andar. Entre ellos, se menciona una capacidad de polivalencia, teniendo en cuenta que cada unidad que se forma necesita un techo, un hangar, necesita una organización general y necesita componentes, software y todo un trabajo detrás de eso para tener, en este caso, un helicóptero. Se necesitan ciertas garantías, porque no solamente basta comprar helicópteros, sino que hay que tener también lo que respalda y cuida ese tipo de helicópteros. Hoy día, el ejército de Chile lo podemos dividir en tres grandes rangos. El primero, que la polivalencia o la capacidad que Chile tiene hoy día es suficiente, podríamos decir que sí, pero hay una falencia que se ha notado, por lo menos en el tema del COVID-19. El tema de la polivalencia, el tema del transporte, especialmente de aviones, de transporte mediano o pesado. Y también se ha notado la polivalencia y el uso de camiones de bastante data, incluso de la década de los años 80. Segundo, también se ha demostrado que es necesario tener más helicópteros de transporte, sea un Cougar, sea un avión Black Hawk, o sea otro tipo de aeronave, de empresa de Leonardo, sea el que sea. Hoy día hay una necesidad de crear ciertas unidades a nivel nacional. No me voy a cansar de repetir, Chile necesita hoy día por lo menos tres ejes a nivel nacional. Antofagasta, Huiquique o incluso Arica, Santiago y Punta Arenas, unidades de mayor capacidad, especialmente de transporte de helicópteros. En el mercado global hay bastante respecto a eso. Y dentro de ese mismo contexto hay una propuesta 2008 que salió respecto a que Chile en esa época ya estaba hablando de helicópteros artillados. Usted me dirá en qué tiene que ver con el tema de polivalencia. También está dentro del plan de estrategia. Chile hoy día cuenta con carros blindados bastante interesantes dentro de América Latina, pero también necesita un apoyo logístico de acuerdo a los actuales carros para protegerlos, modernos y también actualizados. Ahí se ha hablado mucho de diferentes tipos de helicópteros que podemos ver en el mercado. Están los Tigres, están los Cobras, están los Apache. O sea, hay varias en el mercado internacional que se podrían ver, incluso rusos, pero que lo veo difícil. Tercero, en el, perdón, segundo, en el tema de la formación o el desarrollo de ciertas tecnologías dentro de América, de Chile, se necesitan ciertos puntos estratégicos. Se ha hablado 2008 respecto a eso mismo. El tema de un sistema de defensa antiaérea nacional. No me pregunten cómo, pero se ha hablado respecto a eso para, puede ser móvil, estático o incluso portable, portátil. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Y por último, el tema de las actualizaciones de los grados de formación de las Fuerzas Armadas. Es decir, hacia dónde se apunta con adquirir más casas, o hacia dónde se apunta con actualizar los Leopard, o hacia dónde se apunta con adquirir nuevas fragatas, o incorporar nuevo tipo de tecnología dentro de la Armada de Chile. La Armada de Chile tiene dos puntos fundamentales que comenzar a realizar. No ha salido, le mando al señor Merino, al comandante en jefe de la Armada chilena, qué pasó con el proyecto que tenía que decidir tomar la decisión en octubre, que son las famosas LPD, el buque de multipropósito, que no se ha dado a conocer dicha licitación todavía. Puede ser por el tema del COVID que se retrasó. La Armada de Chile necesita, hoy día, 2020, buques de multipropósito, sí o sí, no solamente uno, sino que necesita más. También necesita helicópteros, e incluso tener helicópteros de ataque. Ustedes me dirán, ¿para qué? Hoy día, las situaciones a nivel global se han ido bastante complicadas. Hoy día, una Armada moderna también necesita helicópteros de apoyos. Hoy día, una Armada que tiene las mejores fragatas de América Latina, la Lynch, la Condé, la Cochrane, con un sistema de la empresa Lock & Martin, hoy día necesita una actualización también de otro tipo. En tema de la Fuerza Aérea de Chile, 2008 se hablaba de tener nuevos tanqueros, la renovación de los F-5 y la incorporación de nuevas tecnologías en el F-16, sistema de estrategia fundamental para el respecto de las Fuerzas Armadas Chilenas. Esto quería traerle, por lo menos, como un gran resumen de lo que viene del año 2000 hacia adelante y también de lo que se postula y se debería postular en las Fuerzas Armadas. Hoy día, la pregunta, se la dejo a usted para que podamos conversar y dialogar, ¿qué necesita Chile? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos desarrollarnos? ¿Qué nos falta o qué necesitamos? Proyectos como de 300 vehículos blindados, 6x6 o 8x8, hoy día en el mercado está Patria, están los Guaraní, podemos hablar mucho respecto a eso, pero ¿cuándo se comienzan estos proyectos? El sistema de estrategia de Chile no solamente ha demostrado la eficacia que tiene, pero también ha demostrado las falencias que tiene hoy día 2020. Comenta el video.